Se escucha ahí los gritos en el área, vuela el esférico, el balón que está ahí vivo, media vuelta, gol, aparece Sergio Vázquez. Sí, una extraordinaria definición de Sergio Vázquez se encontró con un rebote dentro del área, recibió de espaldas y después se da la vuelta completa para mandar a guardar el balón y conseguir el 1 por 0 antes de que termine la primera parte. En Claro Sports está el bicho con el Al Nazar de Arabia, está Messi la escaloneta y están los alacranes de Durango con Sergio Vázquez que acaba de hacer.